Desde la plataforma informativa en exclusiva con Miguel Ángel Herrera, estas son las grandes noticias del martes 29 de octubre 2024. El presidente de la República, Luis Abinader, informa que en las próximas semanas será eliminada la disposición de pagar licencia por dos años para mayores de 65 años. En los últimos días, distintas organizaciones se han pronunciado al respecto al considerar como discriminatorias las exigencias de la renovación en las licencias. La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano indica que la capacidad para manejar debería ser evaluada en función de la condición individual de cada persona. El expresidente de la República, Danilo Medina, afirma que él fue el primer mandatario que puso límite al tiempo de la presidencia de la República. Las declaraciones de Medina respondieron a la afirmación del actual presidente, Luis Abinader, quien asegura que por primera vez un jefe de Estado con la mayoría para extenderse en el poder decide limitarse. Medina enfatizó que fue él mismo quien redactó el artículo transitorio de la Constitución del 2015 que limitaba su participación en las elecciones del año 2020 y que no podía presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo. Artículo que fue entregado a Reinaldo Párez Pérez quien fungía como senador de la República. Danilo Medina se pronuncia después de haber ganado como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. La Asamblea Nacional de la República Dominicana proclama una nueva constitución la cual incluye cambios significativos como las limitaciones en los periodos presidenciales. Es la ampliación del artículo 268 que consagra la elección del presidente como un derecho inmodificable. Termina el 16 de agosto del 2028 y no sigue más, dice el presidente Luis Abinader. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo incauta una propiedad valorada en unos 6 millones de pesos y armas de fuego durante tres allanamientos simultáneos en diferentes zonas de varias provincias del país. Tenencia ilegal de armas, lavado de activos y desmantelamiento en julio de varias operaciones. Un equipo del órgano especializado del Ministerio Público, integrado por los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez, Hitler, Stalin Sánchez y José Manuel Calzado, junto a otros equipos de la Dirección de Custodia y Administración, lleva a cabo ese trabajo. Estamos en las plataformas en exclusiva con Miguel Ángel Herrera, colorvisión.com.bo, el periódico El Vocero de Puerto Rico, Bonches Latinos Radio, cubriendo costa a costa a Estados Unidos, samantaradionline.com, merensalsa.com, radio TV Colonial Net y Radio One en Nueva York, con una gran red de estaciones de radio y televisión digitales que difunden los boletines en exclusiva con Miguel Ángel Herrera. Noticias